¿Ahí está? Ahí está Sí, yo soy el único, el ahí, el volado Ah, sí, ahí te veo Yo soy el pañuelito rojo Rico a los jugadores Ey, ¿qué es esto? ¿Cómo que hay coche? Yo creo que no se puede explicar, pero lo que va a traer Es un blanco combinado con... ¿Pero hay un gran asco? ¿Pero? 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 ¡Ahhh! 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 Do it! Just do it! Don't let your dreams be dreams. What the fuck is this? What the fuck is this? What the fuck? I just actually feel it. I'm not gonna be afraid to do something. You're gonna be afraid of them. It's not that they're the only ones you could do. It's not that in the end of the day. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, no, no.